Música Yo soy un programa que te mostrajo lo que es el número uno el que todo el mundo ve No te miras el chivo loco su Si no sabes cuál es como aquí se llama Agutín en la tv Agustín, Agustín, Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV Agustín, Agustín, Agustín en la TV Oye que lo que hago un bimbo de otra vez Sintonízalo mi pana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio yo no sé Para mí él es el home Analízalo al revés de la romana para el este Checando a los hogares Agustín en la TV hasta por el público en los celulares Contenido educativo para todas las edades Porque este es el programa con Perúan en variedades La noticia es un candado, Agustín tiene la llave Cuando se habla de parándula, Agustín es el que sabe Aquí se habla de toata, de yuca y de cazabe ¿Qué? ¿Me ganan la comida? El palparazo, ahí sí cabe Informando al pueblo todo el tiempo como él Donde quiera que te encuentres socio, Agustín te ve Comprar en casa, niña, la tía, la cuenta también Música, conciertos, una vaina bien Ya empezó el programa, te te montaré lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco socio, tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama, Agustín en la TV? Ya empezó el programa, te te montaré lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mía, el chico loco socio, tú sabes cuál es ¿Cómo es que se llama, Agustín en la TV? Ya empezó el programa, te te montaré lo que El número uno es el que todo el mundo ve No te miras del chivo loco, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama? Acutina en la TV 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 El número uno es el que todo el mundo ve Hola, 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 hola Calentando los motores esta noche 10, 18 de la noche Esperando que la gente se siga integrando Porque hoy vamos a usar esta pantalla Porque tenemos informaciones Y tenemos un especial hoy Así que vayan calentándose Ya tenemos varias gente ahí, ¿verdad? Que se han agregado Y se están agregando poco a poco Así que Vamos a esto, vamos allá, vamos allá, vamos allá Ya estamos en esto, casi ya Vamos a seguir Esperando que Se una una cuanta persona, ¿verdad? Para que no se pierdan El gran especial Pero Quiero invitarle A que usted puede entrar Por favor Se lo pido en favor Entre a Con Agustín Digital Y también En el estudio Con Agustín Usted se agrega Le da la campanita Y ahí usted ve Todos los videos Que nosotros Lo que hacemos aquí Los videos que subimos Que no podemos presentar por aquí Etcétera, etcétera Con Agustín Digital Se suscribe Y ahí usted ve Toda otra cosa Y así estamos El ánimo está un poco bajo Como ustedes sabrán, ¿verdad? Pero Vamos a ver lo que hacemos Hay que seguir Hay que seguir desde aquí Ya se está agregando nuestra gente Ya están llegando Qué bueno Ya está con nosotros Vamos a ver Ya está con nosotros Vamos a empezar de arriba Elín García Jiménez Ya está Lolente Lolente, señores Porque uno cree Como que tiene dos años Ya está con nosotros Elín García Jiménez Está con nosotros César Mañaná Se unió también Luisa Diva Buenas noches, Luisa ¿Cómo estás? Wander de León Cos Se unió Wander Buenas noches, hermano Bendiciones María Miguelina María Miguelina ¿Cómo estás? María Miguelina ¿Eh? María María Miguelina Travieso Gracias María Miguelina Travieso de Jesús Buenas noches María Miguelina Luisa Diva Cuánto lamento La pérdida De nuestro querido Caco de Loza Esta noche Tenemos un especial De eso Puse esto aquí Para ver si podemos poner El celular ahí Y que el internet Nos ayude Para recordar Esos Videos que hicimos Ayer en la isla De San Martín Algunos Wendy Siempre con nosotros Buenas noches, Wendy Julio Mercedes Desde Desde México Aquí tengo un video Que vamos a iniciar Para que usted vea Como está Parte de México Que me mandó Julio hoy Déjame ver quién más Cleo Desde Cuba Cleo La Mayimba Ah no Cielo La Mayimba Y Ruben Y Cleo Están desde Cuba Cielo mi amor Cómo estás Cuánto tiempo Luisa José También se unió Activo desde México DF Ya tengo Julio el videíto Que me mandaste Tenía que mandarme Vario Verdad Tengo 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 también A Salín Mi hermano Salín Que siempre está Nosotros Y le agradecemos Ahora no podemos Limpiar el celular Salín Porque estamos en pausa Todo el mundo Yo tengo que ver Cómo lo hago aquí Eso de Wallach Mi gente de Wallach Que me da un apoyo Siempre con mi celular Con mi móvil Muchas gracias Es la mejor tienda De toda la ciudad De la romana Verdad Ahorita vamos a mencionar Tengo un espacio Para mencionar Toda la gente Que nos da Siempre el apoyo Así que Salín Gracias Rubén Menéndez Desde Cuba Buenas noches Felipe Castillo Se unió Leonardo Medrano Desde Puerto Plata Hugo Carrasco También Aquí está En Cuba Cleo Y Franklin Viendo Este programa Willy Pizarro Mi hermano Willy Dime algo Déjate ver Muchachos Yaniri Catedral Se unió Yaniri Gracias Willy Pizarro Ahí está Encendido Willy Pizarro Mi hermano Estamos en pausa Hermano Willy Pero hay que Seguir trabajando Wendel Isabel Fonseca Se unió Juanita Maribel Rodríguez También está Con nosotros Y Willy Ya tiene Los semáforos Prendidos Willy Me gustaría Que tú me escribas Pedacito Si saliste A la calle Como tuve La situación En la calle Estamos tratando De que se sigan Uniendo Algunas personas Más Temprano Para que no se pierdan Los videos Que les tenemos Preparados Esta noche Para que no Los pierdan Así que Vamos a esperar Y gente Dándole Me gusta Me gusta Me gusta Mucho Mucho Gracias Gracias Hoy estuvimos En mente abierta También En vivo Estuvimos en mente abierta En vivo Con Lester Con ternura Desde Desde Puerto Plata Y Ricky Mota Aquí Pero entonces La transmisión Hubo que cortarla Porque Hubo una situación Por donde Las centrales Era Ricky Que estaba transmitiendo Entonces Hubo una situación Con la energía Que bajaron El costado Para arreglar algo Pero mañana Ahorita Unenme Escúsenme Pero mi ánimo Está Miren En el suelo Y no es mentira Solo Dios Y yo sabemos Que no es mentira Mi ánimo Está en el suelo Ustedes 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 saben que yo soy Muy picante Pero que va Por más que quiero Vamos a seguir esperando Que se sigan uniendo La gente Para Nosotros Verdad Se sigan uniendo Para entonces Arrancar Con el programa Formal Aquí En el estudio Con Agustín Que ahora es 10.25 minutos Seguimos R.L. L.A. Agustín En la TV Ya empezó el programa Que te monta Que lo que El número uno El que todo el mundo ve No venía Que el chico loco Soy yo No sabe cuál es Como es que se llama Agustín En la TV Ya empezó el programa Que te monta Que lo que El número uno El que todo el mundo ve No te miras Del chico loco Tú sabes cuál es Como es que se llama Agustín En la TV Agustín 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 En la TV Oye que lo que Agustín Volvió otra vez Sintonízalo mi palo Cuando prendas tu TV Que si él es el mejor Bueno socio Yo no sé Para mí Él es el jormer Analízalo al revés De la romana Para el este Llegando a los hogares Agustín en la TV Los videos De comedia De caco de losa Y así me ayudan A que nuestro amigo Mi hermano Sea inolvidable Por eso lo estoy subiendo Arriba Vamos entonces Vamos entonces Vamos a ver La gente que ya se está Vamos a ver hasta donde estamos Para subir Vamos a bajar un poquitito aquí Ok Ok vamos a ver Quien está por aquí Un ejercicio retroactivo De nuevo Si ya hay mucha gente Elen García Jiménez César Mañaná Luisa Diva Wander de León María Miguelina Travieso de Jesús Está también Luisa Diva También está con nosotros Wendy Mariñe Julio Mercedes Desde México Cielo La Mayimba Está con nosotros Desde Cuba Está Rubén Menéndez Y Cleo También Luisa José Está con nosotros Salín Soró La gente Mi gente de Oala También está Felipe Castillo Leonardo Medrano Desde Puerto Plata Hugo Carrasco Está con nosotros En vivo Está también Cleo Rubén Y Franklin Desde Cuba Willy Pizarro También Yaniri Catedral Está Willy Pizarro Está con el semáforo Encendido Wendy Elizabeth Alfonsé Que está con nosotros Juanita Maribel Rodríguez Felipe Corporan También que está con nosotros Marinelli Céspedes Rodolfo Contreras Está con nosotros Rodolfo Desde los Estados Unidos Gerardo Desde New York De Houston, Texas Siempre me olvida Rodolfo está Desde Houston, Texas Rodolfo está Desde Houston, Texas Y Chichi Que es Gerardo Todo el mundo sabe Está desde New York William Algenis Rivera También Rodolfo Contreras Bueno, ese mismo Saludo a mi hermano Juana de Asa Se unió También está Cuídame la jarra esa Que es mi próximo souvenir Ah, esta, esta Cuando vaya a tu casa Ok Este Este posuelo Sí, Rubén Cuando venga Glenny Blanco Glenny, mi amor Glenny, familia De Caco de Loza Qué bueno que está ahí Él me puede escribirme algo Tú sabes que Estamos unidos A este dolor Todos Aunque no seamos Familia de sangre Tú sí sabes Glenny Y cuánto Cuánta carpeta dimos Glenny Me escribe por ahí Aunque ya me escribiste Por Facebook Pero me escribe por ahí Glenny ahorita Desde San Martín Sí, creo que está en San Martín Saludo a tu esposo Domingo Rijo España Atención, Domingo Macaco Para que me diga Cómo sigue allá La situación William Algenis Rivera Juana de Asa Juana Está con nosotros Glenny Blanco ¿Verdad? Saludo a Agustín Desde San Martín Ah, Glenny está en San Martín Me escribe cómo está Y vamos a hablar ahorita De Caco de Loza Tenemos un especial Estamos muy tristes Por la partida De nuestro primo Sí, Glenny Nos dio duro Ramón Rijo Está con nosotros Desde Boca de Yuma Un artista Un cantante Francisco Alberto de León Francisco Se nos fue Caco de Loza Compadre Qué pena Ramón Rijo En sintonía Bendiciones Lamentablemente El show debe Seguir Dice Chichi Que estamos ahí En un video Que vamos a presentar Ahorita Es duro Es duro Señores Carlos Alberto Alberto Pichardo Debe parar un poquitito La música aquí Para seguir dándole La bienvenida A toda la gente Carlos Alberto Pichardo Saludo a mi hermano Saludo para ti También Carlos Ramón Rijo Bendiciones Gracias Ramón RG La Inolvidable Se unió Y Magni Cordero También está con nosotros El que me conoce Sabe que yo soy muy activo La gente que me conoce Sabe que soy bastante activo Licenciada Ru También se acaba de unir Villaverde Y la Romana Está en luto Pero está en luto Las Antillas Completas Pero está en luto Estado Parte de Estados Unidos Diferente Estado De Estados Unidos Pero está en luto Holanda Llámese Amsterdam Rottenham Donde entiendo Que están la mayoría De los dominicanos Fuera Y usted me dirá Oh Y por qué Entonces el mundo Está en luto Pues mire que sí En cada punto Del mundo Que haya un dominicano Y que sea específicamente La romana Está en luto Hoy Perdóneme la inmodestia Pero hoy Hoy mi teléfono No ha dejado de sonar No ha dejado de sonar Preguntándome Agustín Dime si es verdad Agustín Dime que no es verdad Agustín No es posible Agustín Que tenía que hacer Agustín Y yo Sinceramente Nada bien me siento Tengo que sacar unos audios Ahora se me olvidó Tenía que sacarlo de ahí Los últimos audios Que hablamos Caco de Losa Y yo Y él Voy a respetar su memoria Y a la familia Nos consideramos Todos familia Ahí estaba su hermana Ahorita me habló También Es que es bueno Que es bueno que la familia Hablo mentira Pero como me llama Caco precisamente ayer Para despedirse Quizá voy a omitir Como decía yo ahorita Voy a omitir Algunas cositas De Caco Pero eso vamos a hablarlo Cuando empecemos El especial Vamos a A respetar Esta imagen Que nos envió Lo voy a poner así Para que Se vea mejor Desde México Miren como está México Señores Vamos a escuchar Si Si Agustín Mira como está la calle Mira como está la calle Aquí en México En Ciudad de México Solita Solita Ve una Que dos Tres personas La calle No está La gente no está Transitando en la calle Así estuve Mira así Que difícil Mire Vamos a repetirlo Si Agustín Mira como está la calle Mira como está la calle Aquí en México En Ciudad de México Solita Solita Ve una Que dos Tres personas La calle No está La gente no está Transitando en la calle Así estuve Mira así Bueno Voy a dejar el celular Ahí para que sigan Viendo los videos Ya ustedes saben Que soy yo Quien hablo Obviamente Y yo sé que hay otra Persona aquí Que me escribió Agustín hermano Mi abrazo Aquí en Bávaro El toque de queda Es cien por cien Y estoy hablando De Raulín Peguero El filete Que yo sé Que ya me escribió Hoy temprano Que está muy triste Por lo de Caco de Losa Eso es tremendo Señores Lo que nos ha pasado Lo que vivimos Virginia Carrión Está en sintonía Un buen vecino Yo me imagino Señores Ahí en Villaverde Los que vivían Al lado de Caco de Losa Nadie estaba triste Como yo escribí hoy Y es bastante fuerte Vamos antes de entrar En el especial Con Caco de Losa Quiero poner este video Pongan atención Señores Antes de hablar Quiero decir Que esto no es cuestión Que yo lo estoy poniendo Porque es verídico Yo veo la noticia internacional Lo grabo Y se lo transmito Pero recuerden bien No estoy diciendo Que esto sea verídico Pero esto es una noticia Internacional Vamos a ponerle atención Y es que al parecer Ha llegado la luz Al final del túnel Ya que un grupo De investigadores En Francia Anunció el éxito De las primeras pruebas De una potencial Cura Contra el coronavirus COVID-19 Un grupo de epidemiólogos Franceses Anunció los resultados Exitosos De las primeras pruebas Clínicas En un tratamiento Contra el coronavirus SARS-CoV-2 Que ha causado Una pandemia Que afecta A decenas de países Los especialistas Del hospital universitario Llamado Infección Mediterránea En Marsella Plantean que El nuevo coronavirus Podría curarse Con una combinación De dos medicamentos Existentes La hidroxicloroquina Utilizada contra la malaria Y el antibiótico De amplio espectro Acidromicina Estos fármacos Fueron administrados Conjuntamente Y por separado A un grupo de pacientes En un experimento Que involucró A 36 personas Con COVID-19 De esas 36 personas 16 formaron El grupo de control Al que no se les suministraron Los medicamentos mencionados Mientras que Los restantes 20 pacientes Recibieron 200 miligramos De sulfato De hidroxicloroquina Tres veces al día Seis de ellos También tomaron 500 miligramos De acitromicina Al día Los primeros dos días Y 250 miligramos Los siguientes cuatro días Los seis integrantes De este último grupo Resistieron bien La combinación De los dos medicamentos Y dieron negativo En la prueba De coronavirus Ya el quinto día Cuando se habían curado Mientras que Aquellos que tomaron Solo hidroxicloroquina Mostraron un nivel De recuperación Del 50% El quinto día Frente al 18.8% Del grupo Al que no se le Administró la medicina Curiosamente Una paciente Que siguió Dando positivo Al coronavirus Tras ser tratada Solo con hidroxicloroquina A partir del octavo día Se le suministró Acitromicina Y al día siguiente Dio negativo A la enfermedad También se había curado En su informe publicado Los investigadores Califican los resultados De prometedores Aunque admiten El limitado número De los participantes Del estudio Y la necesidad De continuar Las pruebas clínicas Ante este logro El gobierno de Francia Impulsa un ensayo Clínico llamado Descubrimiento Que se llevaría a cabo En cuatro países Y se aplicaría A 3200 pacientes Con COVID-19 Bueno Señores Muy importante ¿Verdad? Muy importante E interesante Esta noticia De verdad Es una noticia Que viene De fuera De De un país Que saben En lo que están Repito Que bueno Que no están Mintiendo Vamos entonces A pedirle Aquí Vamos a ver Aquí veo Luisa Diva Hay ya no Más coronavirus Estoy aterrada No quiero ver Más noticias Bueno mi amor Es que eso Es lo que hay que hacer Al contrario Luisa Al contrario Tenemos que ver Noticias Tenemos que ver Noticias Es lamentable Luisa Pero tenemos Que ver noticias Quiero recordar Que el presidente Ya se dio Una 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 Un nuevo decreto Y es Señores Y señoras Que El La nueva noticia Es Que El coronavirus Perdón Que el Oche Me Me La nueva noticia Es Que El presidente Hay una nueva Hay una nueva Un nuevo decreto Que va a ser A partir de mañana El toque de queda A las 5 De la tarde Así que ya lo saben Vamos a estar atentos Porque a las 5 De la tarde De mañana Comienza El El toque De queda Ya lo saben Dice aquí Francisco Gloria a Dios Ojalá Y sea así Dice Francisco Sobre la nota Que acabamos de poner Dice RG La inolvidable Yo estoy mirando Sus videos Y no dejo de reírme Con los chistes De Caco Solo le pido a Dios Que lo tenga En gloria Claro Uno se ríe tanto Salsa Clucta Bálvara Mi hermano Pingüino Se unió Gracias Bendición Bendición Virginia Carrión Ya lo dijimos Está con nosotros Guillermo Ávila Báez Que pena Agustín Si Guillermo Memo Una pena José Antonio Tolentino Sedano Bendiciones Grande Liga Gracias José Antonio Hermano Mire hay una fotografía Ahí Donde está Caco de Loza Estoy yo en el medio Y está Máximo Que llegamos a trabajar Comedia Allá En La isla de San Martín Vamos a ver un video Que le ha vuelto La vuelta al mundo Vamos a empezar Con un gran especial De nuestro hermano Caco de Loza Vamos a reírnos ¿Había alguien más grande Que ponga a gozar al pueblo Que acá Caco de Loza No Nadie Ya lo saben Ese era Caco de Loza Y así es que él quiere Que le recuerden Así era que él me dijo Que quiere que lo recuerde Entonces yo tengo que honrar Tengo que honrar Su Pedido Agustincito Quiero Que me recuerdes Con alegría Y me guarda Esos videos Vamos a ver Una parodia Que hicimos Caco de Loza Y yo en San Martín Vamos a recordarlo De esta manera Una vida Tan vacía Sin amor Sin amor Que me gustó Que me gustó En la vida En la vida En la vida Tan de repente Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que no me están viendo Llorando Recordando esos momentos Tan y tan maravillosos Miren esta Esta otra parodia Que grabamos Para la televisión En San Martín Caco de Loza Y yo En esta parodia Entra A trabajar También En esta parodia Entra a trabajar Chino Vamos a ver Si la podemos disfrutar ¿Qué Agustincito? Agustincito Tiene problemas Porque Petrolila Se le fue ¿Qué se le fue Petrolila? Sí Tenemos que ir a buscar Nuestro amigo Porque cuando Petrolila Será Es peligroso No hay necesidad Otra ayuda Ok Nos fuimos Agustín Agustín Hola Mis amigos ¿Cómo están? Siéntense Siéntense ¿Cómo están? Bien Agustincito ¿Quién? Vinimos aquí por ti ¿Por mí? Sí Agustín Se parece En una bachatica Que dice Yo vine por ti Por ti Y fue que yo vine Mami Por ti Por ti El chino y yo Calma Olvídate del mundo Y vamos a beber A beber Vamos a beber Olvídate Tú eres mi amigo Sí Yo soy tu amigo Olvídate de Petrolila Sí Tú eres lo que me vas a sacar Hay más mujeres Hay más mujeres Olvídate del mundo Tú me vas a sacar De Petrolila A ver si Tranquilo Coge lo suave Agustín Agustín Que yo soy tu amigo Y yo vivo aquí por ti Tú eres mi amigo Chacolosa Tú eres mi amigo Sí Yo soy tu amigo Y yo soy tu amigo Y yo vine por ti ¿Qué pasó? Una vez Que mi esposa Petrolila Que yo la quiero Venía del baño En toalla Porque tú la mirabas Pero cosa de la vida Agustín Agustíncito Tú sabes Cosa de la vida Mi amigo Oiga Domingo Tu amigazo Pero se va a decir una cosa A ti A ti No quiero que me hablen De Petrolila No quiero que me hablen De ella Yo quiero que me dejen En paz En paz A ti No, no me hablen de ti, ya estaré, yo no sé ni me olvidar, quiero ahogar esta ventana por el que me arrastra a mi sermón, terminar de una vez es jugarme, confundirme en la noche, pero no, no me hablen de ti, ya estaré, yo no me hablen de ti, quiero dar bien la suerte al llanto y que nadie me ocurre, este afán de querer y que no me olvidar, quiero dar bien la suerte al llanto y que nadie me ocurre, este afán de querer y que no me olvidar, que no me abren, que hagan, que digan lo que quieran, que yo soy un hijo padre, que no me olvidaré, porque soy el culpable de mi triste tragedia y que tanto no tengan, que no me olvidaré, quiero dar bien la suerte al llanto y que nadie me ocurre, este afán de querer y que no me ocurre, y y y y y y y hay que momento lo que ustedes no saben es que estábamos borrachos de verdad porque estábamos tomando día duro era bebiendo de verdad que estábamos esa vez bebiendo coñac Génesis y era de verdad, eso no era mentira antes de seguir con esta siguiente comedia, homenaje a Caco de Loza quiero déjenme ver quiero quiero saludar gente que se ha entrado Nueva María Ramírez esa es mi hermana María Roberto Santana también está con nosotros vaya felicindo Santana se unió Alejandro Slack desde San Martín te acuerdas te acuerdas Chicón caramba Caco de Loza se nos fue se nos fue Chicón Caco de Loza Lucila Lucila Inirio mi prima Bernie Bernie se unió Lucy Lady Esther Morla Medina Joaquín Brito que lindo recuerdo me acuerdo como ahora mismo de esos momentos te acuerdas Joaquín allá en en San Martín Dios mío que duro Mari Cedeño también se unió a este chat en vivo recordando a nuestro artista inolvidable ustedes saben que aquí ellos se llamaban los tres era Lego Panca Romano Romanita verdad Lego Panca el hermano de Lego y Caco de Loza pero los dos principales de los tres era Romano Romanita Lego y y Caco de Loza más adelante los que no saben la historia porque le dicen Caco de Loza a Caco lo van a saber más adelante dice Joaquín claro si hermano nos hizo gozar muchísimo Caco de Loza vamos a ver este vamos a ver este que creo que hay varios ahí miren este y la vista de que viene el primero de noviembre bueno según hace un tema una respuesta buena que aquí ahora mismo es eso eso también señor que le pasa me pasa señor dios cállate señor dios me quiere hace se lo diga me quiere hace es que yo tenía un dolor de cabeza demasiado fuerte y me tocó un calmante piensa que tiene que le pasa que no diga no es el dolor me sigue y yo siempre he dicho que a mí hazte respetarme alguien que me escriba por favor dígame cómo se está escuchando el audio por favor alguien que me escriba cómo se está escuchando el audio porque como ustedes saben que eso era en VHS y yo lo pasé a a DVD alguien escríbame y dígame cómo se está escuchando el audio de la comedia chequen este esta comedia que viene de Lego y caco de losa romano romanita siempre he dicho que a mí hazte respetarme le gusta a los estudiantes jardín de nuestra alegría una vez que no se asustan de Guatimán mi policía mira claro que tú estás hablando nada no es lo que tú hablas no es lo que me recuerda señor entonces tú no respetas a la policía yo no la respeto profeta en su momento yo me mereco un respeto también que es lo que usted está hablando de respeto la gente que no respeta a la policía no puede exigir respeto yo soy un Guatimán yo soy un Guatimán yo tengo derecho yo tengo derecho y tengo un gran aire de policía déjale ver qué es eso o estándo con complejo cállese que los Guatimán son aire de policía ven como quieran está bien señor mire yo les voy a alante y yo voy a la huesta y los encuentro ahí usted va a ver lo que le va a pasar y tú vayase váyase váyase oh pues miren los miren los que no les gusta la policía lo quisiera encontrar uno que ponga su cuerpo a mi disposición que no va a ver que está la policía no va a ver que está los Guatimán ojo espera acá tú de dónde viene cómo te llamas para dónde va ¿eh? ¿qué muestra? 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 yo soy un Guatimán pero ninguna cosa que sea lo que sea ¿cállese? ¡cállese! ahora no voy a llamar mi abogado ¿le? ¿alobado de qué? ¿por qué entendemos? digo yo soy un Guatimán pero señor lo que intenta es haber un Guatimán con aire de policía si usted se calle pero señor ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? porque simplemente todo el mundo va a llamar un Guatimán que coleyera ven 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 que yo te voy a decir porque lo hago ven 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 que yo te voy a decir la cosa ven pa' acá nunca vayas que te sueño más ¿o qué ven? ven 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 ¿Por qué hace qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se va a matarte? ¿Así? Yo te voy a lucharme. Gracias, señor, gracias, gracias. Ven acá, no sé qué va. Si tú haces algo que me preguntas, yo te voy a lucharme. Es algo que me gusta usted, señor. ¿Qué tú también hacéis bueno? Bueno, yo sé que al instalar de qué tú cantas. ¡Eso no! 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 ¿Qué lo hace? Porque ¿qué va a hacer? Porque usted no respeta la pobresía. ¿Yo lo respeto? Usted no respeta los huertes imán. Y yo soy un huertes imán. ¿Ah? ¿Qué te respetamos? Ok. Vamos a decir otra cosa que todavía hacéis. Bueno, si dejó una cosa bonita, ¿qué me gusta, señor? Pero no es lo de repente, si me gusta. Vamos. Ok. Muy bien. ¡Eso no me gustó! ¡Oye! ¡No me gustó! Y yo te voy a conceder una oportunidad mera. Oye bien. ¿Tú? ¿Tú sabes lo que es? tú un clavo, señor, yo estoy escuchando. Pero bueno, yo me dejo a usted usted para que esto es un clavo, vea. Esto es un clavo. Esto es un clavo. Yo quiero que tú, dejente ese clavo por ahí, hasta los 25, ahí, si no hace, te va. ¡Esto mismo, ya no, rápido! Por ahí, ¿no? Por dentro. ¡Acaba! ¡Guau, guau, guau, guau! No, nunca se me olvida, nunca se me olvida que esto, teníamos una situación, cuando hacíamos esta comedia, teníamos que indicarle a la gente, teníamos que indicarle a la gente, de que esto no lo podían hacer los niños. hubo una ocasión, que esto, esta comedia dejamos de hacerla en vivo, precisamente, porque no quería que los niños vieran esto, porque eso era un clavo de verdad. Por cierto, esa noche fue en el estudio que hicimos esas comedias, en el estudio de la televisión, y el clavo tenía una jorrillita y lo cortó a Caco de Loza. Vamos mientras tanto, la gente está gozando, recordando a mi Caco de Loza en este especial. Vamos aquí, Milagro Grebers, dice, Buenas noches, Agustín, lo siente mucho, yo conocí a Caco de Loza viajando a la zona, y uno gozaba con él, y el audio se escucha, no perfecto, pero se escucha y recordándolo como él era, que bueno. Carmen Ramírez, hola Agustín, ¿cómo estás? Aquí estamos, recordando a nuestro Caco de Loza, Ruth Scott se unió también, y Francisco está compartiendo. Si sigan, la gente que comparta, que bueno Francisco, sigan compartiendo este chat, porque quizá hay gente que no está conmigo, a sus amigos, compartan este chat de hoy. Dice Joaquín, buenísimo, hay mucha gente gozando aquí, y recordando a Caco de Loza como él se merece. Mi hermano Lester Gómez, está ahí Lester Gómez, está con nosotros. Ahorita estamos Lester Gómez, Ricky Mota en mente abierta, así que estamos transmitiendo. Hoy estamos nosotros aquí presentándole un especial de nuestro Caco de Loza. Vamos ahora, que yo sé que están gozándose, José Antonio Álvarez. Hola José, ¿cómo estás? Gracias. Repito, le pido dos cosas, humildemente le pido dos cosas. Que entren a mi canal de YouTube, con Agustín Digital, entren ahí, y se suscriban. Y así les va a llegar todos los videos que yo estoy subiendo de Caco de Loza. Y también, todos que compartan este video, para que la gente se siga uniendo a este chat. Así que, muchísimas gracias. Yo sé que están gozando, la gente que conoció a Caco de Loza. Ustedes ven como estamos nosotros, flaquitos, en esos videos, ¿verdad? Déjenme ver otro, vamos a ver, vamos a ver qué le ponemos. Miren este, vamos a ver, adelante, vamos a escuchar. ...me pintó la persona, yo quisiera saber, ¿quién fue que me pintó la persona? Yo quisiera saber ahora mismo, para que arreglemos, para que arreglemos una cuenta y millones. Pero yo quisiera encontrarlo ahora mismo, ¿quién fue? ¿Quién fue que me pintó la persona? ¿Y qué lejos para le va con esa escalera? Valdemistía, que tiene una fiebre muy alta. ¿Y qué tiene que ver la fiebre con escalera? Es para que la fiebre dañe por ella. Pero bueno, ¿qué hace usted como tan bonitico ahí, tan hermoso, ahí parado ahí? Aquí parado, está, algún delito, está aquí parado. No hay ningún delito. ¿Pero qué hace usted parado ahí? Yo estoy aquí parado. ¿Cuál es su trabajo? ¿Mi trabajo? Mete mano. Ah, entonces usted no tiene la vergüenza decirle a la policía que su trabajo es meter mano, o sea, robar. Pero ¿y por qué de verdad me vergüenza? ¿Qué es robar? Yo le he dicho a usted que mi trabajo es meter mano, y ese es mi trabajo, meter mano. ¿Qué es? Yo no puedo quedarme aquí. Tú quieres que yo me quede aquí todo el día y la noche. Yo no puedo quedarme aquí en la casa, corazón. Mira cómo tú piensas. Yo tengo que rodar y andar, porque yo aquí en la casa no sé lo que estamos pasando, es hambre. Yo creo que si tú me quieres, tú debes dejarme salir a la calle. Yo no creo que yo aquí en la casa pueda darse comida y darse todo lo que quisiera. Máñez. Sí, mi amor. Vete, que te vaya bien, espero encuentres un trabajo, te deseo lo mejor del mundo, Dios te va a ayudar. Voy a andar en la isla francesa, la holandesa, y todo buscarle trabajo. Así que yo vengo aquí como a las seis de la tarde. Ok, corazón, me voy. Que te quede bien y que Dios me te ayude, corazón. Ok, gracias. Dios mío, ajo la de un encuentro trabajo. Tanto tiempo. Corazón, manta. Un reloj en diamante y oro fino. Un guillo oro 24. ¿Y cómo conseguiste esto? Y una caja de anillo para todo nuevo. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo conseguiste? Pero corazón, con mi magia, con mi magia. Cuidado contigo, mi amor. No puedas mentir, que estoy tratando algo. No puedo soportarlo. No, 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 corazón, todo lo que estoy haciendo es bien. Así que tú sabes que tú no quieres un esposo que haya algo malo. Nunca te puedes evitarlo. Así que yo siempre te hago buen, corazón. Así que quédate aquí y ya tú sabes. Tú sabes que tu esposo nunca te va a abandonar. Y me voy otra vez para la calle, que me gustó muchísimo. Me voy, corazón. Así, corazón, que me voy. Quédate haciendo y deshaciendo, que de ahora para adelante vamos a tener todo aquí. Porque ya tú sabes que yo como mi magia consigo todo. ¿Ok? Dios mío, pero ¿cómo es posible que este hombre haya salido apenas un rato y ya regrese con todo esto? Porque yo no puedo. Ni de lo nerviosa que estoy. No puedo soportar. No puedo creerlo. Es sinceramente, es que no puedo. No puedo creerlo. Cuidado contigo. Cuidado con lo que estás haciendo. No, no estoy haciendo nada malo. Déjame decirte traigo otra cosita. No, no, no. Mira un pintalabio para que te pintes siempre linda. Eso es todo, punto, corazón. Yo no puedo creerlo nada malo. Todo lo que hago es con mi magia. No, cuidado con esa magia. Cuidado con lo que estás haciendo. Nada malo, corazón. No pongas cosas, no pongas las cosas mal adelante. Así, corazón, que deshame suerte, que me voy otra vez. Nos vemos. No, 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 no. Queda que haciendo, cocinándome, cocíname chuletas. Todo lo que tú sabes que a mí me gusta. Nos vemos, pero estoy bundundito a la lava. de Hola. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lala! Pero cómo podrán conseguir todo esto, lo fueron y tienen esta... No se van a hacer mierda, no se van a hacer mierda, no se van a hacer mierda, no se van a hacer mierda. Pero no es mi problema. Dios mío, por la pena, entonces es esa policía. Ay, mi hijo. ¡Me calla, ya no sé lo que dice! ¡No se puede hacer! ¡Ya he visto! ¡Me la cuerdas, lo que andaba haciendo! ¡No me hacía nada más! ¡No me hacía nada más! ¡Yo me hacía nada más! ¡Jejeje! ¡Le falló la magia! ¡Ay, Dios mío! Hay que reírse. Yo me hizo... ¡Bolívar, mi hermano! ¡Bolívar de León! ¡Dime, Agustín, en sintonía contigo! ¡Gracias, Bolívar! ¡Gracias a Ruth Scott! ¡Buenas noches, Ruth! ¡Miren! ¡Me voy a reír! Porque aquí dice, RG la inolvidable. ¿Dónde fue que ella me escribió? Dice, Agustín, ¡tú no comías! ahora que estábamos delgados con mucho moño teníamos coliquei y además teníamos bigote en esa ocasión y ya usted sabe era varios trabajos que hacíamos allá caco el osa éramos gente que que trabajamos dignamente verdad y caco no se trabajaba con un lote de mujeres yo le voy a hacer anécdota ahorita 11 6 minutos señoras y señores estamos en vivo presentándole este especial de vídeo de nuestro comediante que partió caco de losa éstas y es buena la minininga mírela aquí vamos a ver esta comedia ahí está mira No pregunte si no mira corazón No pregunte ni mira ni mira Tu siempre echando una cosa rara Tu siempre echando una cosa rara Y pa mi es que nunca hay comida y la bendita pasa esa Corazón mira a la niña esta mala No pregunte por comida si no Mira a tu niña Niña mala ni niña mala Tu siempre estas viendo una guagua Recuerda aquel usted entraña que esta aquí robando No me importa Extraña, extraña, extraña Mira, mira a la niña Mira a la que tu no la has visto Para que tu veas que esta fundada Deja ver que esto tío no va a quitar de ti Mi monendita que me vaya a morir Ay dios Que es lo que le pasa Cállate La progresita le debe mirar que esta mal si Buen Vamonos para irnos con ella No te arregles ni nada Así que tu no vas a lucirle a nadie A la gente Buen tarde caballero Dígame en que podemos servirle Usted lo soy Si claro yo soy el doctor Cállate Un momento aquí no se viene a discutir Que no te pasa digame Que te calle Si Quiere que se enferma la señora Cállese Ah perdón Usted no soy Si le dije que yo soy el doctor 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 Ajá ¿Qué tiene la niña? Dígame Ah pues si yo tuviera No yo le traigo a usted Claro Yo soy el doctor Ok 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 Señora 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 cálmese cálmese Porque no puedo trabajar Ay Cállese pues Si por no Acrimatate Acrimatate oíste Por favor señores No quiero discusión aquí en el concesorio Por favor No yo Wow 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 Doctor No le ponga la mano a para allá a la niña Pero señor Yo soy el que se Yo soy el doctor Oh Que no le ponga la mano de los pechos Doctor Usted parece un doctor como medio frescón Esa nunita tiene un problema grave Ay Hay Que la peda tiene Esa niña tiene un problema grave, grave, señor. Esa niña hay que hacerle un papá Nicolau. No, 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 no. Eso no es como usted dice. No, 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 no. Es papá Nicolau, es papá Nicolau. El pai de las niñas soy yo y me llamo Juan. Esa no es hija de ningún Nicolau. Espérese, caballero, espérese. El papá Nicolau es un chequeo general que se le hace a las mujeres para determinar la enfermedad que tiene. Ah, bueno, pues hábleme así. Y eso hay que hacerle a su niña. un Papá Nicolás. Pero, doctor, ¿y qué es lo que tiene la niña? Bueno, su niña está tremendamente incurable y su niña lo que tiene es una gastroenteritis filiforme. ¿Qué, doctor? Es una enfermedad incurable. ¿Incurable? Sí, señor. Su niña lo que tiene es una gastroenteritis filiforme. ¿Una qué, doctor? Una gastroenteritis filiforme, o sea, no tiene cura. ¿Una qué? ¿ ¿Aahí Dios mío? ¿Aahí Dios mío? A había la ¿no? ¿ değó mi Sorry sonrisa. ¿Ahí Dios mío? query no le dio oportunidad a la nenita, una nenita tan chiquita que no se sabe si mañana iba a ser, aunque había sido la novia de Maduro, una nenita que no se sabe si mañana la profetita iba a vivir, aunque fuera como un policía de migración, a veces no le daban pasar y que salió el aeropuerto, una nenita tan chiquitita que no se sabe si mañana no se sabe que sea el gobernador de la matriz, pero que te digo, dime, madre, tú sabes mi madre, tú sabes lo que me juro estoy, que la niña se había tragado un gato enterito con su uniforme, bueno vamos a dar una vueltecita, atención inolvidable, dice Joaquín, que estábamos en dieta, que no era, que diferente, dice Joaquín, Joaquín estuvimos en San Martín, buenas noches Joaquín, yo sé que tienes que agarrar tus camiones, ah no verdad, yo creo que tú no estás trabajando todavía, igual que Ávila allá, bueno me pregunta Guillermo Ávila, Agustín cuántos años tenía caco, no sé bien, no sé cuántos años tenía caco, vamos a ver esta por hoy, yo quiero presentarle esta que es muy buena, donde caco de losa, para un perro, la de la miñininga, la miñininga, si ustedes le pusieron atención, es una sátira, porque una niña no puede darle lo que dijimos, no se le hace papá Nicolás, una niña, tenía una gastroenterista y filiforme, y él dijo que se tragó un gato enterito con todo el uniforme, etcétera, etcétera, es una sátira bien bonita que cayó muy bien, allá en la isla de San Martín, vamos a ver esta, aquí viene un corto del Pica Pica y el Doctor Metal, vamos a disfrutarla, que muy buena esta. Vaya, pero por lo mismo, muchas cosas, bueno, no sé qué pasará, que los alumnos no vienen acá, buenos días profesora, buenos días Lutincito, ¿dónde está usted? ¿cómo le ha ido hoy? Ay, usted siempre está tan apretadita, gracias, gracias profesora, gracias, mire Lutincito, usted no se prefería saludar a su profesora con licencia, ¿qué pasa si yo saludaba a usted con un beso, con un sobibote que parecen dos palabras de amistad? Lutincito, más respeto para su profesora. Siempre lo he tenido, por eso no le he dado el beso. Bueno, está bien, no le da importancia a los demás y vamos a la Historia Dominicana. Vamos a ver. Como le decía en la clase anterior, Enriquillo se distinguió por su lucha en favor, no necesitaban sus piedras y sus piedras. Enriquillo, como los demás caciques, cacicasgos, como fueron Boechillo, Marien y otros, fue un luchador en beneficio. Fue un luchador, profesora, porque ya le debo votar ahí, que ya trae los planches. Agustín Pico, al yo hablar de lucha, no me refiero a lucha libre, Agustín Pico, me refiero a la lucha en defensa de lo suyo, de lo que le pertenece. Bueno, como le iba diciendo Cristóbal Colón, descubrió América en el año 1492, Agustín Pico, Agustín Pico, más respeto por nuestros historiadores, Agustín, más respeto como el descubridor de América. Está bien, profesor, está bien, está bien, está bien. Como le iba diciendo, Enriquillo se distinguió por su lucha en favor de sus hermanos, a ti de le последucias, eh. Agustincito, ¿qué pasa? Me pica profesores, no me pica. ¿Que es lo que les cuenta así? ¿Que me pica profesor, me pica? Claro, carried me pica, ¿ Leno, me pica profesor? ¿Que me pica profesor? Ahí, lo quebury, muy bien. Alí que puedes compartir sobre tienes, �uma, no. ¿Superे ¿Como estás? Oh, yaатуve mi hijo. para hacer para sobrirnos nada. Así que yo soy uno de los mejores. Saludos, doctor, y quiero que saquen una muera para esta cuestión de Rian Dampas y no Plum-Pam-Pam y ya. ¿Cómo es el señor? Sí, sí, que saquen una muera sin anestesia ni nada, cuestión de Rian Dampas y no Plum-Pam-Pam y ya. Oh, señor, lo felicito. Venga, siéntese. No, no, espérese, no soy yo. Ay, ay, ya ha comenzado. Ajá, sí, la clínica del doctor Mezal. Sí. No, yo voy un poquito más que él porque él no sabe nada. Ahora estoy aquí. Sí, mamá. Ah, sí. ¿Tu tía? Ah, sí, eso no es problema. Ahorita se la meto a Roberto y se la ponemos nuevecita. Este doctor no sabe nada, hombre. Aunque yo no sé nada, ¿verdad? Usted tiene que saber que usted aquí es un simple ayudante. Pero, ¿verdad? Eso es lo que significa. Usted debe asumir su papel de ayudante. Ahora, ya, ya, yo le tengo que estar guardando estas cosas a usted. Silencio. Pero obligado. Silencio. Usted que aquí es un simple ayudante. Y es tiempo ya de que asuma su papel ayudante. El mérito soy yo. Pero obligado. Uno los ve por ahí por la calle pasando hambre. ¿Eh? Que lo que parece son un mosquito con fiebre. Y entonces después quiere quitarle el lugar, la posición, y la posición y todo a uno. Mantenga su lugar. Esto es obligado, ¿verdad? Sí, señor. Dígame. Él era el espectista. ¿No llegaba? Sí, llamó a las ocho. Buenos días, doctor. Buenos días. Esta es la hora de que usted le dio el trabajo. Sí, señor. Usted le dijo que le dio el trabajo. Usted le dijo que le dio el trabajo. Miren. Fierta que era la hora de entrada. A las ocho de la mañana. Para la próxima. Silencio. Vamos a ver si llega algún paquete. Ocupen su lugar. Sí, señor, doctor. Esta es la clínica del doctor Metallo. Sí, señor. Yo tengo un dolorcito ahí. ¡Ah! Sí, sí. Exactamente. Ese es el doctor Metallo. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Usted es el doctor Metallo. A su orden. ¿Cuál es su problema? Eh, yo tengo un dolor aquí en el mundo oscuro libre. Aquí. Sí, sí, señor. Espera un momento. Espera un momento. Yo soy el doctor. ¡Cállese! ¡Cállese! Yo soy el doctor Metallo. Usted se calle, vea que yo no lo sabía. ¡Cállese! ¡No me explique nada! Yo soy el doctor Metallo. Yo lo sé todo. Lo tuyo es falta de hierro. Eh, mire, váyase al don. Ahí botan muchísimos pedazos de hierro viejo. Y usted, váyase al don y ya usted sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué yo voy a hacer cuando hierro? ¿Qué usted hace cuando tiene hambre? Yo comer. Pues entonces, eso es lo que tiene que hacer con los hierros. ¡Váyase! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Yo creo que yo me voy a dar una medicina o algo que tiene que comer y hierro. ¡Para que se ponga a fuerza! Ese es el doctor Metallo. Doctor, usted sabe. ¡Cállese! Sí. Ah, complicado que uno tiene que estar acá. ¡Cállese! Cuando se va a hacer así, sí. ¡Ay, el doctor ya está! ¡No, no, no, no! ¡Ay, el doctor. ¡Ay, buenos días, doctor! Buenos días, señor. ¡Buenos días, señor! ¡No, no, no. Usted es ahí, pero! Usted es un señor. Pero que es un doctor Metallo. Usted es un señor. Y acuérdese que yo soy el doctor Metallo. ¡Usted es un señor! Usted es un doctor Metallo. Pues yo vine con el doctor Metallo. ¡Ah, señor! ¡Señor! ¡Espere, espere, espere! ¡Con todo el chazo, yo le digo que yo soy el doctor Metallo! ¿Qué usted hace tiempo? ¡Señor! 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 bueno, 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 bueno yo espero que vamos, tenemos que buscar más adelante después, vamos a ver aquí donde, vamos a ver si bueno, eso viene cuando en mi pueblo, en la Romana hacen unas fiestas patronales Santa Rosa de Lima y entonces hicieron así hicieron un palo en cebajo tuvieron mucha botella, mucho dinero mucho ron, mucha cosa y nosotros, como yo Caco de Losa era uno de los hombres que fuertes allá en mi provincia, la Romana entonces, estábamos luchando por coger lo que estaba en el palo en cebajo se tapó una botella y me cayó en la cabeza y yo tenía la cabeza re bajita, sin mi pelo y entonces de ahí vino el origen Caco de Losa, Caco de Losa y todo el mundo me conoce con Caco de Losa oh, que bien, tenemos también a Guti Santana fue conocido aquí en el medio de televisión con San Martín, además de eso una persona muy popular Agustín, ¿cuáles son tus credenciales en televisión? bueno, eh, aquí, eh bueno, sí es un agustíncito con parte de esa cosa la quita, roja 91, perdón se termina en que no es un hipotente ¿se fue puesto? bueno, en este año en este año bueno, en este año yo lo que quiero de fuente segura y a ese gran poder de Dios que es una cosa que es un hipotente y un ser tan divino le pido a Dios que se termine en la guerra se termine en toda esta cosa que anda en mala y toda esta guerra y esta cosa yo quiero que este año 91 la quite toda así yo, Caco de Losa le pido a mi gente también que ruegue y ore para que esta guerra y esta cosa la quiten así que no me gusta eso señora me gusta humor risa y de todo y compartir con Maduro compartir con Agustinito compartir con Dios y con todo el mundo pero no ver así Maduro que quiero que este 91 quite todo de eso que la unidad podamos quien somos de Santo Domingo eh quisimos quisimos hacer este gran homenaje vamos a ver si podemos retirar antes de despedir quisimos hacer este gran homenaje eh verdad a nuestro hermano Caco de Losa yo sé que mucha gente eh se pusieron con un poquito agridulce verdad porque esto real efectivamente eh sabe agridulce esta 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 comedia y estos chistes tienen su sabor agridulce y de verdad que por lo menos por lo menos este recordamos a Caco de Losa como el me pidió te cumplí hermano y te seguiré cumpliendo aquí estamos trabajando subiendo videos a mi canal de Youtube te puede entrar mírenlo ahí se están subiendo eh estamos subiendo los videos de comedia de Caco de Losa búsquenlo con Agustín Digital ustedes entran ahí se suscriben y escóganlo y repáltanlo para que nuestro Caco de Losa sea inolvidable e inmortal por lo menos en estos videos que yo tuve eh tuve la sapiencia modéstia aparte de conservarlo eh nosotros que decir de Caco de Losa muchas cosas yo tengo muchas anécdotas algunas algunas que no puedo decirla que vivimos en San Martín y te ve eh son cosas que solamente le hablábamos él y yo y y por ahí dame ve por ahí había había unos videos también que no me acuerdo yo después quizás voy a poner otro video porque realmente eh él lo que hacía era hacer gozar a uno eh y y hacerlo disfrutar así que yo quiero agradecer aquí está eh dice Guillermo pero ah pero tú eras un comediante un buen comediante no era buscándonos gracias Marisol Patricio Marilyn Ross mi amiga se unió ahora eh está también Sedano con nosotros y eh wow ya tenía un año sí 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 yo eh yo le voy a decir una cosa que esto de Caco de Loza es es algo fenomenal es algo maravilloso y qué bueno que nosotros eh por lo menos tenemos la forma y manera de recordar eh a Caco de Loza eh de esa manera de que él de que uno lo recuerde ¿verdad? de verdad por lo menos que uno que bueno que uno recuerda a Caco de esa manera y que uno eh le haga este gran homenaje yo voy a hacer repito Caco y yo tenemos muchas anécdotas vividas y en la isla bebiendo caminando y corriendo yo voy a hacer una anécdota que una vez estamos en la parte francés de la isla déjeme ver 11-25 minutos para que no se nos olvide que ya casi estamos despidiendo yo recuerdo que Caco estuvo en la parte francés de la isla y déjeme arreglar esto primero para hacerle bien la anécdota eh Caco eh estamos donde le decían San Vigrón que era el lugar caliente de fiesta y cosas y no teníamos carro o sea estábamos a pie era recién porque Caco trabajaba en Naguagua su hermana eh vive si creo que vive con un ex gobernador de la parte francés pero nosotros estábamos en la parte holandés y sus hermanas también trabajaban en hoteles son maravillosas todas esas muchachas y yo recuerdo que Caco dentro de tantas anécdotas cogimos una bola con alguien pero entonces era ya tarde la noche dos y pico tres de la madrugada y veníamos de San Vigrón que es parte francés para parte holandés y la carretera estaba vacía y el tipo iba con él otra persona delante y Caco y yo atrás yo dije Caco me voy y te quedas no me voy con Agustincito lo que diga Agustincito y cogimos la bola y cuando veníamos el tipo venía pero mire a todo lo que da y yo dije amigo párate la bomba ahí que me estoy orinando es una bomba que había en el camino de la carretera cuando el tipo se paró yo creo que él era inclusive era familia de Ñícaro si como lo llaman ahí por ahí por su barrio amigo de nosotros del que esté la foto creo que hermano ahí si creo que hermano de Ñícaro y entonces nos paramos y bueno amigo no me acuerdo el nombre ahora de él te queda yo me voy Caco tú te quedas no donde lo que diga Agustincito yo no vine a matarme aquí sin ofender no vine a matarme en este monte aquí en San Martín Caco se quedó conmigo luego Caco también estuvo déjenme ver antes de irnos déjenme ver si yo consigo eso déjenme ver Caco ah yo creo creo que lo puse anoche verdad eh ya ves Caco de Loza déjenme ver con Agustín te ves Caco de Loza ay 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 no lo encuentro déjenme ver entonces eh es Caco Caco yo estoy poniendo Coco Caco ahora sí Caco vamos a ver si así no ajá vamos a poner este pudicito señores para que para que lo vean voy a poner este poquitito déjenme ver a donde está aquí entonces Caco donde quiera que yo estaba ahí estaba mi hermano conmigo y siempre decía no no a que yo te sigo a ti donde quiera que tú estés ahí estoy yo vamos a ver si de este lado se puede ver voy a poner aquí para que ustedes vean esto fue eh yo estaba cantando en una orquesta y Caco de Loza yo le dije había un tema de alguien ese tiempo pegado gritando y Caco lo adaptamos con la orquesta miren esto miren esto eso era Caco de que invitando a una canción que salió como gritando no sé ustedes recuerdan lo más viejito y nosotros apoyamos a Caco lo poníamos a hacer comedia entonces el Caco donde quiera que yo estaba cantando en la orquesta que yo cantaba yo invitaba a Caco junto con con mis amigos Chichi también con la orquesta que estábamos Johnny Piano cantábamos diferentes amigos ¿verdad? y Caco de Loza nosotros lo invitábamos a que estuviera con nosotros el caso es que hay muchas anécdotas de Caco de Loza y yo quiero decirle a ustedes que Caco de Loza también yo tengo otra anécdota déjame ver cómo la manejo esto 11, 29 minutos casi nos vamos déjame ver cómo manejo esta anécdota que no ofenda a nadie quien está por aquí Noemí Berrota la fama también de Kid Daddy está con nosotros gracias Morena Pérez gracias también se están uniendo ya se están uniendo ya casi al final de la despedida de este homenaje a Caco de Loza miren una vez Caco y yo salimos a andar entonces ya tenía yo carro en San Martín andamos en mi carro para arriba y para abajo entonces fuimos a un bar que decía el bar de Fefe ahí en un lugar que decían Soca Verde entonces yo me quedo tomando un trago lo que yo bebía lo que ustedes vieron ahí que bebíamos coñac Genesis con hielo y yo estoy ahí tomando y Caco me dice vengo ahora voy al baño tranquilo suerte que yo pagué mi trago y pagué el de él él estaba bebiendo Budweiser cerveza de lata Budweiser porque Caco nunca fue muy muy bebedor entonces Caco de Loza escuchen esta anécdota es bueno es bueno Caco no tiene que reírse porque ustedes saben que Caco antes de antes de hacerle la anécdota ustedes saben que Caco de Loza hacía el papel de homosexual entonces Caco de Loza era tan tigre que le hacía creer a mucha gente que él era homosexual yo me voy a reservar el nombre porque uno no puede decirlo todo le digo yo tenemos muchas anécdotas yo una vez aquí en un lugar me di cuenta que Caco estaba en algo y yo le dije Caco yo estaba enamorado de una mujer porque señores que Caco debía aquí era eso antes de ir no pasa Martín él y yo éramos así de mi hermano pupilo Caco en todos los bares en todas las cosas yo le digo Caco yo creo yo estoy enamorado de una mujer y yo creo que tú estás con esa mujer me dijo yo 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 el caso es que se lo descubrí tú sabes que yo enamoro al marido el caso de señores que Caco de Loza entró a Caco de Loza entró a donde le dije al bar allá atrás y en y en unos minutos lo veo que viene bandeado como en media hora corre con la camisa en la mano corre corre Agustincito vámonos a prender el carro bueno yo creo que él viene peleando con alguien ahí y cuando yo llueve por el carro que miro por el espejo veo que hay una mujer en toalla en plena calle no te apures desgraciado me tiraste un cubo digo Caco lo sé que fue riendo si que fue ajá que ella estaba bañando y como ella creía que yo era pájaro ella me dijo estrujame la espalda y yo le resolví a ella y ella dijo ajá pues yo creo que tú eres pájaro tú eres hombre no a veces soy hombre y salió chimpiado Caco de Loza ay 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 y de verdad que son anécdotas dice buenísimo bien Agustín lo de Caco de Loza dice Kelvin Guerrero de verdad Boca Rosa Guzmán también se unió ya la parte final 11.33 minutos casi vamos a despedir con nuestro Caco de Loza en este en este recordatorio memorable yo quiero recuerden no lo olviden entren a con Agustín Digital y ahí están bajando yo estoy subiendo varias comedias porque no quiero que mi hermano no se olvide nadie lo olvide no quiero quiero que Caco sea inolvidable eh mírenlo ahí estoy subiendo los videos la comedia para que ustedes la suban la compartan pero entren a mi a mi pero entren a mi como se llama a mi canal de Youtube con Agustín Digital y compartan compartan eh esa compartan esos videos esas anécdotas de Caco de Loza que la vivimos tan bonita ya se nos fue y y tengo un sabor agridulce porque caramba él me llama eh dice Domingo Rijo estamos gozando con ustedes si yo sé ayer madrugada Macaco domingo ayer de madrugada y y nosotros es inolvidable quien no conoce a Caco de Loza cuando era un motor grande eh aquí Caco siempre siempre fue amante de de la mujer y era donde quiera y Caco una vez bien con mucha prenda él nunca tuvo mal Caco nunca estuvo mal antes de irme tengo que otra anécdota Caco consigue un trabajo en una compañía allí en San Martín eh por ejemplo no hay empleado directo del aeropuerto ni del banco ellos emplean a oficinas entonces esas oficinas hacen un contrato entonces andan con muchas mujeres por hora por ejemplo hay una oficina de limpieza entonces Caco era que se encargaba de llevar y regar las mujeres en los bancos William Rock en los diferentes bancos en el aeropuerto y en otras oficinas que contrataban a esas mujeres y muchas de ellas dominicanas obviamente que ya conocían a Caco de Loza otras inglesas y Caco era tan simpático que hasta con los jefes de que lo enamoraba y hacia vaina y de todo si ustedes ven a hacer al caso que que Caco de Loza eh Caco de Loza hacía otra cosa y era que todas las mujeres eh ustedes lo veían a él aparentando de que a él le gustaban los hombres y era mentira y se aprovechaba de esa situación Caco de Loza y miren la cosa que pasaba que Caco entonces lo que hacía es que divertía en la guagua decía que nadie pero oiganme bien eh nadie absolutamente nadie era infeliz trabajando con Caco de Loza en los barrios en ese barrio que ustedes ven tampoco Caco nunca 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 eran infeliz porque Caco ponía a gozar a todo el mundo así que como dice aquí una persona que dice que era un vecino verdad que era su vecino y y quien peleaba con Caco nadie nadie peleaba eh allá van a ser las 4 de la madrugada y yo tengo a Macaco despierto ya Macaco ya 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 van a ser las 12 ya nos vamos saludos para para toda tu familia allá en España dentro de la cosa que estamos viviendo Macaco por lo menos tenemos que vivir esto eh ustedes allá en España resguardados y nosotros aquí también eh ping pong radio mi hermano gracias por estar en sintonía 11 37 minutos estamos en vivo en el estudio con Agustín hoy para los que no lo saben fue un programa especial recordando a nuestro amigo Caco de Loza una despedida como él se la merece una despedida eh bonita y como él siempre me pidió que lo recordara yo no sé Caco siempre tenía eso conmigo y me puso ese compromiso mire señor me llamó antes el día antes de su muerte él viene y me llama Agustincito estoy mal y yo no sé es para que tú lo sepas y que estés preparado oigan como me dijo y que es lo lamentable que debido a esta situación no pudimos darle su último adiós ya esto pasará y visitaremos sin compromiso su tumba y tendríamos que hacer una gran reunión paz a los restos de nuestro hermano Caco de Loza y vamos a ver si lo despedimos de esta manera déjenme ver vamos a ver aquí vamos a ver ah donde quien está vamos a ver como él era vamos a ver déjenme ver cuál es el video vamos a ver vamos a darle vuelta aquí para que lo veamos mejor vamos a ver esa niña está grande celebrando cuando ganaron los toros ese era ese era ese era Caco de Loza ese era Caco de Loza ese era Caco de Loza y ese era Caco de Loza damas y caballeros culminamos un día más por el día de hoy culminamos con esta triste noticia me llamaron me dijeron que lo sepultaron hoy mismo y yo sé que fue un sepelio triste seguro con poca familia pocos amigos y hoy se nos fue Caco de Loza hoy se nos fue hoy lo lamentamos muchísimo verdad su deceso y de verdad que él Caco de Loza va a ser siempre 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 recordado estamos claro él siempre será recordado porque una persona como él es muy difícil olvidarla buenas noches sean felices y por qué no la oración señor un día más de trabajo para toda nuestra gente que están en sus hogares recuerdados mañana señor comienza una nueva etapa de el toque de queda mañana en la República Dominicana a partir de las 5 de la tarde no puede la gente salir señor ilumina a la gente para que se queden en sus casas para nosotros poder cerrar este círculo del coronavirus del COVID-19 aquí en Dominicana y nosotros poder rehacer nuestra vida y nuestro diario de vivir señor dale salud dale fuerza a todos los familiares señor dale salud y que encuentren rápida y efectivamente un medicamento para contrarrestar una vacuna para contrarrestar esta grave enfermedad señor sabemos que tu ira no es fácil la entendemos perdona nuestros pecados señor aplaca tu ira y estaremos en nuestros hogares hasta que tu aplaques esa ira todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo Jesús amén feliz noche y un feliz amanecer y a quedarse en su casa ya lo saben no hay de otra a quedarse en su casa que es lo que ya tu sabes trabajando con iglesia yeah siguen allá RL en el lado a putin en la que ve yeah ya empezó el programa que te nota que lo que el número uno el que todo el mundo ve no tenías del chico loco socio tú sabes cual es como que se llama a putin en la tv ya empezó el programa que te nota que lo que el número uno el que todo el mundo ve no tenías del chico loco tú sabes cual es como que se llama a putin en la tv a putin a putin a putin en la tv a putin a putin a putin a putin a putin a putin en la tv a putin a putin Agustín en la TV Oye que lo que Agustín volvió otra vez Sintonízalo mi pana Cuando prendas tu TV Que lo que Ya tú sabes Trabajando con Miguel Yeah Dile nada RL Agustín en la TV Yeah Ya empezó el programa Que te monta que lo que El número uno El que todo el mundo ve No te mía que el chivo loco Tú sabes cuál es Cómo es que se llama Agustín en la TV Ya empezó el programa Que te monta que lo que El número uno El que todo el mundo ve No te mía que el chivo loco Tú sabes cuál es Cómo es que se llama Agustín en la TV Agustín, Agustín, 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 Agustín en la TV Oye que lo ve, Agustín volvió otra vez Sintonízalo mi pana cuando prendas tu TV Que si él es el mejor, bueno socio yo no sé Para mí él es el jorme Analízalo al bebé de la romana para el este Llegando a los hogares Agustín en la TV hasta por el grupo en los celulares Contenido educativo para todas las edades Porque este es el programa no envergúan en variedades La noticia es un candado, Agustín tiene las llaves Cuando se habla de parándula, Agustín es el que sabe Aquí se habla de toata, de yuca y de cazabe ¿Qué? Que gana la comida Valparazo ahí si cabe Informando al pueblo todo el tiempo como es Donde quiera que te encuentres socio, Agustín TV Con reportajes, entrevistas y culturas también Música, conciertos, una vaina bien Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mías del chico loco, socio, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mías del chico loco, socio, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Ya empezó el programa que te monta que lo que El número uno, el que todo el mundo ve No te mías del chico loco, tú sabes cuál es ¿Cómo que se llama Agustín en la TV? Agustín en la TV 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 Agustín en la TV